Es inútil borrarte de mi mente, de mi pecho no te puedo arrancar Tengo miedo de no volver a verte, yo me muero si tú no vuelves más Estoy desesperado por tenerte, sin tus besos no me aguanto un día más Me persigue tu sombra donde vaya, y tu nombre lo vivo repitiendo La angustia de no verte me enloquece, si no estás junto a mi me desespero Mi corazón sin cesarte llama, no tengo vida, sin ti me estoy muriendo Tu recuerdo lo tengo muy presente, y en mis noches tan largas yo te anhelo Vida mía, no dejes de quererme, sin ti muy solo yo me siento La angustia de no verte me enloquece, sin ti no tengo vida ni un momento Me persigue tu sombra donde vaya, y tu nombre lo vivo repitiendo La angustia de no verte me enloquece, si no estás junto a mi me desespero Mi corazón sin cesarte llama, no tengo vida, sin ti me estoy muriendo